Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Martínez en este tu espacio Imagen Divergente. El día de hoy traigo un tip de seguridad muy recomendable en estos momentos. Siempre que traigas tu bolsa, trata de tener ciertos compartimentos que te permitan identificar en dónde pones tus llaves, porque está comprobado que el más del 70% de asaltos y secuestros se pudieron haber evitado por tener un orden en la bolsa al momento de sacar rápidamente tus llaves, ya sea de tu coche o de tu casa. Así que no eches en saco roto este tip de seguridad. Esto es Imagen Divergente con Lorena Martínez.